¿Quién era y cómo murió el reconocido locutor de radio Francisco Paco Ramírez? ¿Y quién era su personaje la tía Inés? Pues pasemos a conocer todos los detalles, pero antes me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta lamentable noticia. Como ya bien se sabe, el día de hoy 18 de noviembre en horas de la tarde noche, se dio a conocer sobre el fallecimiento de Paco Ramírez, reconocido locutor y creador del personaje la tía Inés. Ahora bien, Francisco Javier Ramírez, nacido en 1971, era un reconocido periodista, locutor de radio y encargado de dar vida a su personaje de la tía Inés, una ocurrente señora que cautivaba la atención de los radioescuchas con sus historias y disparates. Tras ocho años de arduo trabajo en la cadena radial tropicana, en febrero de 2024, Francisco fue retirado de dicha estación por una polémica donde arremetía en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando una de sus compañeras informaba sobre la condonación de cerca de cinco mil créditos por parte de la Aistex. Y es que en su momento Paco dijo, me interesa poco Petro, si él decide condonar algunas cosas, está bien, pero también creo que está perjudicando al país. Es mi opinión, debes saber que no simpatizo con tu presidente. Si es tu noticia, está bien, pero yo seguiré bostezando cuando me dé la gana, comentó el locutor en vivo, quien remató su intervención diciendo que el presidente era un bandido y un narcotraficante. Pues ante las declaraciones, Tropicana emitió un pronunciamiento en el cual expresaba el rechazo ante los comentarios de Paco Ramírez. Asimismo, confirmaron que lo habían retirado de la empresa, pues tras su retiro de Tropicana Paco Ramírez empezó su proyecto radial en Cali. Y es que a pesar de las polémicas que marcaron su carrera, Francisco Ramírez logró llevar su personaje a otros escenarios. Tras su salida de Tropicana en febrero de 2024, continuó interpretando a la tía Inés en Boom 99.1 FM, donde siguió cautivando a los oyentes con su estilo único. Ahora bien, ¿quién era la tía Inés? Pues la tía Inés era un personaje ficticio interpretado por el periodista Francisco Paco Ramírez en la emisora Tropicana de Cali. Una tía que era la cuota de humor en las mañanas y otros espacios del medio de comunicación. Muchas de estas actividades las compartía por sus redes sociales. El locutor estuvo por ocho años en la emisora Tropicana de Cali y le daba vida a este personaje que, además de compartir mesa con el equipo de trabajo, también participaba activamente de algunos temas diarios de discusión. Por otro lado, tal y como lo refleja en sus redes sociales, la tía Inés no solo estaba detrás de los micrófonos, sino que también participaba activamente en los eventos sociales de la emisora, como conciertos y activaciones de marca. Ahora bien, ¿cómo fue la muerte de Paco Ramírez? Pues se ha confirmado que el locutor falleció en las instalaciones de una clínica de Cali, tras haber sido ingresado a la unidad de cuidados intensivos UCI a causa de una bacteria que llegó a sus pulmones. El también humorista se negó durante varios meses a asistir a la EPS para atender una afección que sentía en su garganta. Sin embargo, el dolor lo obligó a ir de urgencia a la clínica, donde le realizaron una radiografía y evidenciaron que una bacteria había ingresado a sus pulmones y cerebro. Paco fue intubado y requirió ser realizado porque la bacteria llegó hasta sus riñones. Se ha logrado saber que el humorista duró más de 50 horas sin ingerir líquido ni comida por el dolor que sentía en su garganta. Sin embargo, continuaba locutando en su horario habitual. Pues finalmente esta infección terminó acabando con su vida el día de hoy 18 de noviembre. Definitivamente una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.